En este contexto saludamos a Fernando Moragón, es analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y también en China. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Marta, un placer estar con vosotros. Fernando, como primera cuestión, sí te pediría que nos hagas una fotografía general de cómo estás viendo el progreso del inicio de la cumbre de la OTAN y sobre todo con los mensajes que ya tenemos sobre la mesa. Calificaba Pedro Sánchez a Rusia como un socio, una principal amenaza, perdón, pasando de esta forma de un lado a otro. Rusia se convierte en la principal amenaza de la OTAN cuando en el pasado hablábamos de un socio estratégico. Vemos cómo la OTAN, el papel de la OTAN, vuelve a cobrar relevancia. Desde Crimea realmente ya había vuelto a tener un papel bastante relevante, pero llevaba unos años aletargada. Recordemos que en el inicio de la alianza uno de los enemigos clave era precisamente Rusia, algo que se disipó con los años y que parece que vuelve a ocurrir. ¿Se está repitiendo la historia? Bueno, no exactamente. Yo creo que lo que estamos asistiendo ahora mismo es al canto del cisne de una organización, la OTAN, que su razón de ser acabó con la desaparición de la Unión Soviética y el pacto de Varsovia y que ha intentado reinventarse constantemente y siempre ha fracasado. No olvidemos que su principal potencia, Estados Unidos, no hace más que perder guerras, Irak, Afganistán, etc. Por no hablar ya de los europeos, cuya relevancia militar es nula. De hecho, la incorporación de Suecia y de Finlandia es algo delirante. Delirante porque Suecia ya cooperaba con la OTAN en muchas cosas, con lo cual es como quien no incorpora nada, si ya estaba allí. Y en el caso de Finlandia, pues posiblemente una de las operaciones más estúpidas que se han hecho en la historia reciente europea. Es decir, un país que era neutral y no tenía problemas con Rusia, ahora, como ya han dicho las fuentes rusas, va a tener misiles nucleares al otro lado de la frontera. Nada, todo para nada. Un país pequeño con 5 millones de habitantes y con una capacidad militar nula. Estamos asistiendo, ya digo, yo creo que esta reunión cumbre de la OTAN va a ser una cumbre histórica, ¿no? Porque va a ser el principio del fin de la OTAN. El principio del fin de la OTAN, Fernando. Mientras tanto, estamos viendo las distintas peticiones por parte de los países a lo largo de los días. Por supuesto, poniendo el foco en Ucrania. Escuchábamos a Zelensky pidiendo que se acabe o que la OTAN acabe ya con las zonas grises en el flanco oriental. Oriental, por supuesto, pidiendo mucha más ayuda para poder afrontar el conflicto bélico. ¿Cuál va a ser el papel de Zelensky y, sobre todo, hasta qué punto van a ser oídas y cumplidas sus peticiones? Bueno, a ver, el papel de Zelensky es el de un títere de una marineta en manos de Estados Unidos. Pero esto ya lo tiene muy claro. Es decir, Rusia tiene que negociar, cuando negocie, no con Zelensky, negociará con Estados Unidos, quizá a través de Zelensky. Pero bueno, quiero decir, porque es al final el que va a tomar las decisiones. No olvidemos que la anglosfera está decidida a prolongar la guerra en Ucrania. Ya lo sabemos, hasta el último ucraniano. Acordaros, digamos, la parte más prudente o menos proclive la guerra en Ucrania. Es decir, alemanes, franceses, italianos, va el señor Macron, va el señor Sos, va el señor Draghi a entrevistarse a Kiev con Zelensky, con el presidente Zelensky. Y a decirle, por debajo cuerda, cuando no están las cámaras, que mire usted, ríndase. Es decir, pacte cualquier tipo de cosa y tendrá que aceptar que va a tener que perder territorios. Inmediatamente al día siguiente, Boris Johnson suspende toda su agenda y se va corriendo a Kiev a decirle a Zelensky. Ni se te ocurra. Tenemos que seguir luchando y tendréis que seguir luchando hasta el final. Mueren todos los superiores, que mueran, qué maldad. Zelensky es un peón, un peón de Estados Unidos y de la anglosfera. Y fijaros que una cosa, esta reunión de la OTAN es una agua tan ampliada. Es decir, no solo están los miembros de la OTAN, sino que además están países como Japón, como Corea del Sur, como Australia. Es decir, la parte más, digamos, oriental. Es decir, que lo que ha hecho Estados Unidos es convocar a todos sus aliados. Y lo que nos estamos dando cuenta es de que este mundo de aliados de Estados Unidos es militario. Es decir, si vemos todos los países que no han puesto sanciones a Rusia, por ejemplo, vemos que la mayoría no se les han puesto, que solo se les han puesto estos países que decimos. Es decir, que... Y he hecho otra cosa que me parece muy importante, y esto no se dice aquí, pero bueno, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero Rusia va ganando la guerra. Y no solo es que va ganando la guerra, es que la va a ganar, sí o sí. Y esto cuando hablas con los militares de la OTAN, claro, no lo dicen en público, pero cuando hablas con ellos off the record, personalmente todos te lo reconocen. Es imposible que Ucrania pueda ganar por mucho armamento que le mandemos. Muchos titulares los que nos estás dejando, Fernando. Estaba intentando teclear a toda velocidad, pero mientras tanto sí que es cierto que quería preguntarte por China también, ¿no? Acabamos de abordar un poco el flanco ruso, papel que juega. Estabas diciendo ahora que Rusia va a ganar la guerra porque es imposible que Ucrania, con los recursos que tiene, por mucho que le estén mandando armamento, pueda hacer frente al país que gobierna Vladimir Putin. Mientras tanto, China es otro jugador en las sombras. En las últimas entrevistas realizadas hablábamos precisamente del papel de China, que parece que callada, callada, pero va avanzando. Y tomando buena nota, por ejemplo, de los criterios que están aplicando los países de Occidente en las sanciones a Rusia. ¿Cuál es el mensaje que va a intentar canalizar la OTAN en estos días respecto al papel de China? Hablamos de un gigante económico, segunda potencia mundial. Ya han reconocido algunos líderes, incluso el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, decía China va a ser la principal potencia económica del mundo por delante de Estados Unidos. Es un socio fundamental a nivel de comercio, es un socio al que no se le puede dar la espalda, pero es un socio que puede representar un riesgo para los países que forman parte de la OTAN, teniendo en cuenta sobre todo el papel que está jugando en la guerra. Pues como hubiera señalado antes, es decir, lo que tenemos es un malo malísimo, que ahora mismo es Rusia, y que es el gran problema número uno y su agresividad, digamos, pero tenemos un malo de fondo, a medio y largo plazo. Y ese es el que realmente importa a Estados Unidos, que es China. Entonces, ¿por qué? Porque China va, si no lo impiden militarmente, va a terminar siendo la primera potencia económica mundial en economía, pero incluso a nivel militar. Se habla que hasta el 2035, 2040 como mucho, ya será el número uno a nivel militar por encima de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos no está dispuesto a dejar ese puesto de privilegio, con lo cual la OTAN, es decir, los aliados serviles de la OTAN, en contra de sus propios intereses, no olvidemos que Europa ahora mismo está a punto de quebrar, y ya os cuento la estrategia rusa, que por otra parte tampoco es nada nuevo, es decir, está a punto de quebrar, es decir, porque los rusos lo que están haciendo es una guerra que se llama delgaste, en la cual van a esperar el invierno, tanto militarmente como económicamente, para en el momento en que la situación económica en Europa sea más dura, meterle los golpes más duros en economía, como cortes del gas, absoluto, etc. Y ahí, como bien ha dicho Alemania u otros países, sus economías se van a hundir. Y aquí, que estemos ante el final, no solo de la OTAN, sino también de la Unión Europea, porque las tensiones internas aún, además, ya están saliendo por todos los lados, entre países como Polonia, que tiene que darse con una parte de Ucrania, con la parte más occidental, lo que era Bolivia y Galicia, que pertenecía a Polonia durante el periodo de entreguerras, y cada día intenta más que eso se produzca, con el apoyo de británicos y norteamericanos, enfrentados a, digamos, alemanes, franceses e italianos, que quieren una posición un poco más blanda. De hecho, lo que intenta la anglosfera es arrastrar Europa a una guerra con Rusia. Pero, como tú a veces señalabas muy bien de China, China es el gran problema para Estados Unidos, y siempre lo repiten. Incluso cuando se meten con Rusia, siempre dicen, y además China. ¿Por qué? Porque lo que se dan cuenta es que, con la inflación que tenemos actualmente, y que va a incrementarse de una manera enorme. Es decir, Estados Unidos lo va a pasar muy mal, ya lo está pasando muy mal. Europa lo está pasando muy mal. Con el problema de las materias primas y con la subida de los precios del petróleo o del gas, igual. Es decir, ahora mismo Occidente está muy debilitado, y lo va a estar más porque frente a una economía productiva, como es, o fundamentalmente productiva, como es la China, el Occidente, Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, lo que tienen son economías endeudadas, brutalmente endeudadas, quebradas, solo sostenidas por sus bancos centrales, y que son incapaces de producir nada. Cojamos un ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué relevancia tiene Gran Bretaña? ¿Por qué todavía Gran Bretaña puede ser algo? ¿Lo es por lo que produce? ¿Lo es por su ejército? No, lo es por la City de Londres. Si no tuviera la City, Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña sería un país tercermundista. Es decir, por cierto, mira cómo la unión de los europeos, cómo aprovechando el G7 y la resonancia del G7 y la cumbre de la OTAN, Escocia ya ha dicho que para el año que viene tiene un referéndum. ¿Y por qué lo pone para el año que viene? Porque sabe que para el año que viene Europa va a estar hundida, con lo cual va a ser más fácil que salga el voto a favor de la independencia de Escocia. Es decir, estamos ante el declive final del viejo mundo, bueno, del viejo mundo, de Europa y de Estados Unidos, es decir, de la anglosfera y sus vasallos, que no pueden hacer frente a algo como es la conexión o alianza entre Rusia y China. Y esto lo vamos a pagar y lo vamos a pagar mucho y vamos a sufrir en nuestras carnes los europeos y especialmente los españoles. Ya para pronto le hemos hecho un regalo, como siempre gratis, al señor Biden de dejar que meta dos destructores con el sistema de defensa antimisiles más en rota. Claro, este servilismo no nos lleva a nada. Y deberíamos mirarnos en el dogan, donde consigue cosas diciendo, aunque sea primero que no. Pero, en fin, son muchas cosas. Fernando Moragón, nos quedamos con esos mensajes. La cumbre de la OTAN es histórica porque será el principio de su fin. Rusia va a ganar la guerra. Es imposible que gane Ucrania por mucho armamento que le manden. Estamos ante un declive final del viejo mundo y el malo de fondo, China, que es el gran problema para Estados Unidos. Nos quedamos con algunos de esos mensajes. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, como siempre. Gracias. Gracias.